Hola amigos que tal están sean bienvenidos bienvenidas una vez más al canal a un nuevo unboxing de figuras de nuestra serie favorita dragon ball como ven en la imagen un nuevo paquete ha venido a visitarnos viene de aliexpress es bastante voluminoso vamos a proceder a abrirlo analizamos todas las características de la figura y la colocamos en nuestra enorme colección vamos a ello comenzamos vamos a comenzar el unboxing cogemos la navajita rompemos todo este plástico y el envoltorio que protege la figura como es habitual papel de burbuja viene de muy lejos vamos a abrir por aquí aquí tenemos la figura muy muy bien cubierta muy bien protegida con este enorme papel de burbuja y aquí también con este plástico que protege la figura vamos a romper por aquí los precintos que unen los dos plásticos y vemos que aquí chicos ya nos aparece la figura completa que se trata nada más ya nada por aquí vamos a desechar el plástico y vemos qué figura más bonita se trata nada más y nada menos que de gothens en transformado en super saiyan 3 ahí lo tenéis es una réplica una réplica de una resina que creo que es de club estudio esta resina y como estáis viendo es una figura de pvc realmente hermosa muy bonita y un precio pues muy muy recomendable o lo voy a dejar siempre la descripción todos los enlaces para que podáis adquirirla si así lo deseáis como siempre suele hacer también dejaré por aquí cuando edite pues el vídeo el precio de la misma bien chicos ahí tenemos a gothens transformado en super saiyan de nivel 3 que como estáis viendo es espectacular fijaros el rostro de este nuestro amigo gothens que ya sabéis que es la unión de gothens y de trunks ahí lo tenéis ese es el rostro muy bien esculpido quizá pues al no ser una resina y ser y ser una copia pues de una resina porque podemos ver un poquito de falta de color en el sentido de que la resina es más imponente evidentemente el precio es cinco o seis veces maquete o seis ahí podemos ver un poco la diferencia pero pues está muy bien para ser un pvc y por este precio fijaros la melena que presenta esta figura es espectacular fijaros aquí como nos muestra la resina completa con su base aquí vemos el nombre dragon ball y aquí los efectos de la transformación efectos de fuego de luz aquí vemos el terreno las piedras como se alzan al transformarse y vemos con la mano pues el dedo hacia arriba esta mano con el puño cerrado fijaros el cinturón pero los pantalones las botas vamos a apreciar a mirar por dentro así un poquito para que la podáis ver perfectamente fijaros en la parte de atrás las rocas como hacen el efecto pues de su vida la sube las rocas con esta enorme transformación de gothens y por aquí abajo chicos fijaros tenemos luz y eso no lo sabía fijaros chicos que presenta luz esta figura aquí tenemos para poder abrir y cambiar la pila y si retiramos este pequeño precintito que tiene por aquí pues vamos a poder tener luz en la figura si le damos a este botón vamos a ver si es cierto y ahí lo tenemos chicos vemos cómo se ilumina todo el haz de luz que presenta todo este cristal que en la parte de atrás todo esta onda de efecto no sé cómo podemos llamarlo toda esta onda fijaros cómo se ilumina voy a dejarlo por aquí chicos por si queréis luego tapar podemos colocarlo fijaros qué bonito chico también podéis abrir por aquí con un pequeño destornillador y colocarle una pilita seguramente ahí vemos más y menos una pilita por si os se gasta aquí para apagarla y para encenderla fijaros chicos como apagado encendido no sé si podemos apreciarlo bien lo podéis ver ahí ahí se ve perfectamente y pues me alegro mucho de haber comprado esta figura porque no sabía que tenía este nivel realmente fijaros por este maravilloso precio esta figura no creo si ha sido uno 25 30 euros más o menos no recuerdo exactamente como digo lo voy a poner en la descripción y qué más podemos ver de esta fabulosa figura chicos pues nada más fijaros qué bonita la vamos ahora a pesar a medir y comparar la escala con otras figuras que tenemos en la colección es una figura pues una réplica exacta pues de una resina en este caso se trataría de pvc a los chicos qué bonito este gothens transformado en super saiyan de nivel 3 bien vamos ahora sí chicos voy a coger el peso y vamos a pesar la y medirla vamos a pesar la figura la tenemos encendida con la luz y toda la figura completa pesa 721 gramos que es un peso bastante considerable y ahora sí vamos a medirla y podemos medirla y esta figura no es muy grande unos 22 centímetros 22 centímetros de figura completa vamos a compararla o a emparejarla con otra figura de la colección a escala y así os hacéis una idea de las dimensiones de la misma y chicos ahí tenemos todas las figuras más o menos colocadas he puesto algunas evidentemente ahí tenemos pues a trunks pequeñito fijaros con la espada ahí tenemos a gothen fijaros chicos y ahí pues la mezcla de trunks y gothen el resultado gothen super saiyan 3 ahí tenéis os hacéis una idea pues de las escalas de esta figura tenemos a la madre a bulma la madre de trunks ahí tenéis aquí tenemos a trunks un poquito más grande transformado en super saiyan de nivel 2 ahí lo tenéis y aquí a su padre en estado base que fue la figura de vegeta la primera que apareció en la tierra cuando llegó con napa a invadirla y conocieron a goku por primera vez aquí tenemos el resultado esta es la escala de la figura y os hacéis una idea más o menos de esos 22 centímetros de de altura que tiene muy bonita con esa de luz alrededor fijaros qué bonito y también pues el efecto de las rocas pues ejerciendo esa energía levantándolas en alto y demás con la mano para arriba chicos es una figura realmente excepcional que os recomiendo que la añadáis a vuestra colección si como digo los enlaces siempre la descripción y vamos ahora sí a comparar a girar esta figura en nuestra peana vamos a ello y que toma mi mano para huir de esta peligro oscura y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!